¡Suscríbete al canal! Estamos tocando lo que es precisamente el atletismo y vamos a ver cómo está Iraíz Estrada. Muy buenas noches, Iraíz. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo están todos por allá? ¿Cuál es la actividad que estás desarrollando ahorita, Iraíz, después de esta lesión que parece ser que no te deja estar en paz? No, escucho muy bien. No me escuchas. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál es tu plan de trabajo que estás desarrollando actualmente? Ah, ok, ok, ya escuché. Bueno, seguimos preparándonos para el disco. Estamos empezando temporada y estamos muy contentas por el trabajo que se está realizando. Y sobre todo, más que nada, por los eventos que próximamente van a haber en el atletismo. ¿Cuáles son los eventos para ti, Iraíz? Bueno, esta temporada tuvimos que parar un poco por una lesión que tuve en el hombro, hombro derecho. Pero ya vamos muy bien con la preparación. Bueno, empezando porque esta temporada se paró un poco por la lesión que les menciono. Pero viene un mundial universitario, viene mundial libre para el 2013. Y creo que llevamos mucha ventaja por el hecho de que ahorita la preparación es previa a estas competencias y tenemos suficiente tiempo para armar una buena base y cumplir con el objetivo, que sería ese. Ajá. Iraíz, ¿estás pensado, se ha hablado, de alguna manera se oye ahí posiblemente una intervención que te pudiera para que te deje bien el hombro o simple y sencillamente darle tiempo? A ver, no entendí muy bien eso. Que se estaba hablando de algunos medios, alguna situación de que posiblemente pudieras entrar a quirófano para poderte arreglar la situación del hombro o simple y sencillamente estarán trabajando a base de ejercicios. Sí, ahorita estamos, la rehabilitación consta de eso, ahorita estamos trabajando puro fortalecimiento, ya que gracias a Dios ya no hay inflamación, ya no hay dolor ni nada. Puro fortalecimiento porque hay el manguito rotador, por ejemplo, que es una parte que no se ve o que no se tiene que marcar, pero que sí es fundamental para mí, para el lanzamiento, tenerlo muy fuerte. Estamos trabajando en base a eso, la preparación general. Tenemos aproximadamente dos semanas comenzando la temporada, que de cierta manera vamos a mantenerlo un poco porque sería muy larga para el año que entra, pero nos vamos a acomodar a los preparativos del año que entra que serían las competencias fundamentales, las cuales todavía desconocemos, pero lo que sí ya son hechos en los mundiales, es en agosto, julio y agosto del próximo año. Y ahí, Estrada, te habla Eduardo Maldonado. Con respecto a esta, digo, seguimos un poquito porque nos preocupa lo de tu lesión. ¿Se llegaría a tope, o sea, la planeación? ¿Cuándo podrías estar a tope ya al 100% recuperada para ya pensar en una competencia, digo, la primera que sería ya exigiendo al 100%? Sí, no, 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 no. Sí, digo, te comento con respecto a cuándo estarías al 100% ya después de tu rehabilitación, en qué momento. Bueno... Se nos está cortando. Se nos está cortando, Iraíz, ¿me escuchas? Parece que tenemos algunos problemas. Bueno, estaba Iraíz, una gran lanzadora que ya no le toca a ella estar prácticamente, profesor, en lo que es las olimpiadas pero que sí lo vivió que ella fue una etapa muy importante ya hace tres años salió de la categoría salió como campeona nacional precisamente en el lanzamiento de disco hace tres años en Hermosillo Sonora y ahorita ya es primera categoría, o sea categoría libre pero ahorita es la mejor lanzadora de México, tiene el récord mexicano y lástima esta lesión que le está batallando y le está en los Panamericanos también no le permitió dar su mayor rendimiento pero le deseamos lo mejor vamos a ir a, no todavía no, a la entrevista no, ah bueno, tenemos todavía tiempo y bueno, en lanzamiento de disco, profesor y de bala, a quien tenemos que vaya siguiendo los pasos de Iraíz pues ahorita sí, del nivel de ella pues desafortunadamente no, hay una niña que es categoría, hay una niña que está en Monterrey, Nuevo León que es Ana González una muchacha también de muy buen nivel pero ella está allá en Monterrey y ahorita estuvo aquí en el concentrado precisamente entrenando con con el entrenador Mauricio Serna aquí está ahorita la muchacha y está está muy fuerte y aparte de ella nada más hay otra niña que es juvenil menor que va por un buen camino que es posible que vaya a pelear la medalla de oro en el lanzamiento de disco ahora en en Puebla Sí, me dicen que ya tenemos de nueva cuenta a Iraíz Iraíz, estaba con nosotros el profesor Luis Montes León y platicábamos, bueno, se están preparando ya los muchachos para lo que será la olimpiada en la disciplina de atletismo en las diferentes ramas y decíamos, ¿te acuerdas de esos tiempos cuando a ti te te tocaba ir a la olimpiada? Claro que sí, cómo olvidarlos son parte de lo que han hecho que busque más sueños, más metas porque a veces uno no se imagina llegar a ese nivel y creo que es un paso de los cuales tenemos que pasar todos para para seguir creciendo y mejorando y claro que los tengo muy grabados a mi corazón y y es algo que me ayuda mucho para seguir más adelante Pues te deseamos lo mejor, quieres mandarles un saludo a todos los atletas que estén ahorita preparando, los que nos estén viendo Ahorita están compitiendo en los lanzadores precisamente en Nayarit Que están compitiendo, nos dice el profesor Luis Montes que están compitiendo en Nayarit, fíjate Sí, aquí estamos, de hecho vine a apoyarlos ahorita que yo no puedo competir con ellos pero creo que he compartido con ellos toda la preparación y vine a apoyarlos porque realmente se lo merecen, han entrenado muy duro y pues a mí me sirve mucho, aparte de eso, como que revivo los momentos en los cuales yo ya pasé por estos momentos Oye, y qué detallazo que estés allá con ellos, porque una figura como tú toda la trayectoria, todos tus triunfos y estar allá aunque no estés compitiendo, la verdad es que es muy estimulante Pocos lo hacen, Iraíz Claro que sí, de hecho ellos también, les agradezco mucho porque ellos también se animan mucho conmigo y claro que para ellos es muy beneficiario que yo también les eche porra y ellos tanto con ellos como yo nos ponemos muy contentos y claro que también con nuestra entrenadora Bárbara Echavarría que también ella me pone como ejemplo y sobre todo que nos respetamos mucho como equipo y que se dé la unión, que también es parte de nuestro resultado echarnos bordes entre nosotros mismos Pues te agradecemos que nos hayas tomado la llamada gracias por estar apoyando a tus compañeros y los esperamos aquí Muchas gracias a ustedes por llamarme un saludo a todos y que tengan bonita noche Gracias, Iraíz Hasta luego Sí, la obligación y todo pero que sea un respaldo y la seguridad No sé de qué andaba allá La he visto ahí junto con el grupo pero no sé de qué andaba allá y qué bueno porque es un muy buen apoyo para los muchachos Eso es ejemplo, ¿no? Digo, para muchos deportistas de niveles mucho más alto bueno, dedicarse y se sientan arropados Bien, vámonos a la pausa ahora sí Regresamos rápidamente